que las clases presenciales, atención, podrán retomarse en las próximas semanas, según el presidente del estado Luis Arce Catacora, esto por la desescalada de casos de COVID en varias regiones de nuestro país. Ahora, hermanas, hermanos, ya hemos reiniciado esta semanita más, creo que es que vamos a tener a distancia y luego otra vez volvemos a las clases presenciales, semipresenciales. Desde el municipio Paseño de Laja, el presidente del estado anuncia que a partir del 19 de julio los estudiantes volverán a clases presenciales y semipresenciales. El jefe de estado criticó el manejo de la educación durante el gobierno transitorio de Yanine Áñez. Hemos reiniciado en la educación la recuperación del derecho a la educación. El año pasado el gobierno de facto que ha hecho ha clausurado el año escolar. Nuestros niños, nuestros jóvenes no han ido a hacer clases. En ese marco, el director departamental de Educación de la Paz, Carmelo López, a través de un contacto telefónico, explicó que hay una instructiva para que los estudiantes del área rural vuelvan a clases presenciales. Dijo que de los más de 660 mil estudiantes de la región, 300 mil del área rural volverán a sus unidades. 60 mil de capitales concentradas lo harán de forma semipresencial y 300 mil de las ciudades de la Paz y el Alto se mantendrán con la modalidad a distancia. Las capitales de provincia más concentrados, como Viacha, Achacachi, Patacamaya y Caranavi, estarían entrando educación semipresencial y las demás en todo el departamento se estaría iniciando como educación presencial. La de la Paz y el Alto estarían con educación a distancia. López señala que en el caso de las ciudades de la Paz y el Alto se aguardarán informes epidemiológicos del CEDES para definir cuándo será el retorno a la modalidad presencial de clases en ambas urbes.